Ya estás sobre la medalla, el destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas, después puedes un solerón A la que va, en colina, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, esta lucha ya en amor Ya estás sobre la medalla, el destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas, después puedes un solerón A la que va, en colina, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, esta lucha ya en amor Ya estás sobre la medalla, el destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas, después puedes un solerón A la que va, en colina, esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar, esta lucha ya en amor